Hola chicos, bienvenidos a BaseCode. En esta ocasión vamos a hacer una video dirección, mi hermano y yo, el pichiniño, el yo de chiquito. Hola. Hola. ¿Cómo te sientes? Raro. ¿Por qué? Porque estoy contigo. O sea que no te gusta estar conmigo. Ah, tipo. Bueno, vamos a ver el primer trailer de Guardianes de la Galaxia 2. Ninguno de los dos lo hemos visto, ¿verdad? No. Así que bueno, comencemos, vamos a verlo. ¡Muy pronto! ¡Muy pronto! ¡Muy pronto! There are two types of beings in the universe. Those who dance. And those who do not. I get it, yes. I am a dancer. Gamora is not. You just need to find a woman who is pathetic. Like you. Gracias. ¿Tienes un beso? No, no. No, no. Yo dije no. Estás bien. No, no, no. Eso salió bruto. Y bueno, ¿qué piensas acerca de Guardianes de la Galaxia? Que pues puede venir con todo. ¿Por qué? Pues porque es Guardianes de la Galaxia. Va. Y bueno, ¿qué te hubiera gustado ver en el trailer a ti? A Groot. A huevo, es Groot, ¿no? Que sea chiquito, ¿no? Y es que sí, pues, Groot es Groot y pues todos somos Groot, ¿no? Groot chiquito, aunque se hubiera salido así. Y bueno, chicos, para hacer un primer trailer yo pienso que estuvo un poquito seco. Sí. Y la verdad nos dice algo y a la vez no, nos dice que pues vamos a ver a varios personajes que ya habíamos visto en películas anteriores. O bueno, en este caso en la película anterior de Guardianes de la Galaxia. Y esperemos que sea una buena película ya que Guardianes de la Galaxia, en lo personal, es mi segunda película favorita de Marvel. ¿La tira cuál es? ¿En qué número cae? Sí, Blue Wall. ¿De esa? La segunda, sí. La segunda o la tercera. La tercera. Bueno, ¿cuál es tu primer película favorita? Hasta ahorita... Sí, Blue Wall. ¿Y la segunda? Spider-Man. ¿Qué ha salido? ¡Qué chepa! ¿A que es la segunda? ¿Cuál segunda? Y bueno, chicos, si les gustó el video espero que les den like, suscríbanse, comenten si les gustó el teaser trailer y si no, pues... Pues ni modo. Es que se hace, ¿no? Sí. Y bueno, nos vemos en el próximo video. ¡Viene! ¡Suscríbete al canal!